ok muy bien entonces ya podemos almacenar tareas voy a refrescar aquí la pantalla la tarea si está almacenada en la base de datos lo podemos comprobar aquí dentro de la tabla en la pestaña Browse Data de la herramienta DB Browser for Sequelite perfecto agreguemos otro registro nueva tarea ok aquí en agregar aparece en este listado nos muestra el mensaje tarea almacenada correctamente refresquemos aquí y ahí está esa tarea el ID 2 el título la fecha de la tarea el atributo tarea terminada está terminada en cero no está terminada y fecha de modificación que es prácticamente la misma fecha de fecha tarea al momento de la creación las dos fechas son iguales perfecto vale necesitamos que cuando refresquemos o carguemos la aplicación se muestre aquí el listado ¿como podríamos alcanzar ese objetivo? entonces prueba realizaré un commit ya que la base de datos se modificó prueba de agregación de nueva tarea listo listo entonces aquí en app tenemos el método que nos permite la ruta la operación la función de operación de ruta que nos permite guardar un registro en la base de datos siguiendo todo este proceso listo ahora necesitamos una función que liste todas las tareas existentes aquí dentro de crew primero creemos la función que permite crear y obtener todas las tareas podemos preguntarle a chat GPT o directamente a github copilot entonces escribamos aquí obtiene todas las tareas de la base de datos un segundo aquí retornamos una lista consultamos la tabla to do queremos todos los registros no hay filtro queremos todos los campos de esa de esa misma de cada registro todos los campos ok lo que se retorna es básicamente una lista de elementos esa lista debe contener elementos de tipo to do entonces que sería el id el título fecha tarea tarea terminada fecha modificación un commit que diga función para obtener todos todos los registros todas las tareas escribamos aquí todas las tareas ok vale listo necesitamos algo adicional queremos una clase que nos ayude a representar cada tarea creemos una carpeta que se llame models ahí creamos el modelo todo punto ap básicamente podemos decirle control y crear una clase con los campos id título fecha tarea tarea terminada fecha modificación son los nombres de los campos fecha modificación tarea terminada tarea terminada fecha tarea título id enviamos el prompt esta es una capacidad que ofrece github copilot dentro de visual studio code perfecto y aceptamos la respuesta esta es la clase podemos documentarla clase que representa una tarea y aquí vendrían los atributos inicializa una nueva tarea la ip luego en el título tarea terminada creo que con eso ya está bien un commit que indique el mensaje un mensaje que diga modelo que representa una tarea ok entonces lo que haremos aquí dentro del método obtener tareas es convertir cada uno de esos registros prácticamente cuando a ver tenemos filas tenemos filas esta primera fila esta otra fila con sus respectivos campos lo que se retorna es una lista con los datos de cada fila vale esa es la representación a nivel de estructura de el resultado que nos da fetch all escribamos aquí convertir las tareas a objetos todo es básicamente lo que necesitamos aquí listo entonces tiene id pero lo que nos está dando es no nosotros queremos los objetos importemos desde models importemos todo ok entonces en esta iteración esta parte la podemos colapsar la de crear tarea ya sabemos que funciona listo a ver si tareas entonces creamos el todo con el id el título la fecha tarea tarea terminada fecha modificación perfecto ya está y lo que vamos a retornar es precisamente tareas entonces primero se obtiene la lista de tuplas tenemos una lista de diccionarios y luego una lista de objetos todo retorno de resultado con objetos todo desde la base de datos ok dejaremos hasta este punto y ya en el siguiente video finalizaremos básicamente la ruta donde quedó el archivo app aquí crearemos una ruta empezaremos a crear y finalizaremos la ruta que nos permite obtener todos esos todos hasta la próxima